¡Hola! ¿Cómo están mis queridos estudiantes y escultores de papel? ¡Los saluda su amiga Yenavi Piñatas! Vamos a hacer un catrín, tomaremos un cartón de 40 x 60 cm y una vez que hicimos nuestro primer rollito, vamos a envolver el segundo para que nos queden más o menos del mismo tamaño. Como pueden ver, queremos unas piernas muy muy delgaditas y una vez que ya hicimos nuestro otro rollito, sacamos el otro que ya teníamos para que así nos queden las dos piernitas de nuestro catrín. Y bueno, aquí están nuestras dos piernitas. Ahora para el torso vamos a ocupar un cartón de 40 de alto x 35 de ancho. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacerle unos cortes, unas pestañitas y luego vamos a encimar una pestañita sobre otra. Así de esta manera, la iremos pegando con masking. Una pestañita sobre otra, así como se ve y así hasta terminar lo que será el torso de nuestro catrín. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle pestañas igual a las piernas. Así de esta manera. Vamos a dejar una manzanchita para que nos ayude a pegarla al torso. Abrimos las pestañas. Y vamos a pegar así de esta manera. Igual voy a utilizar masking para pegar. Ahora en esta parte vamos a poner un cartoncito. Lo cortamos de tal manera que quede entre las dos piernitas. Y ahí lo vamos a poner para tapar el huequito que nos quedó de ese lado. Así lo pegamos igual con masking. En la parte de arriba vamos a hacer primero en la parte que va a quedar al frente tres cortes, así de esta manera, en medio y en los laterales. Y luego vamos a encimar una pestañita con otra. Así de esta manera. Juntamos. Y así vamos a pegar. Y en todo lo demás vamos a seguir haciendo pestañas. Igual vamos a encimar una pestañita con otra. Si gustan pueden hacer lo mismo que hicimos adelante en la parte de atrás. Pero no es tan necesario. Ya solamente con que hagamos nuestras pestañitas. Y las encimemos va a quedar muy bien la parte de arriba. Para el cráneo vamos a utilizar un cráneo de unicel. Ya les mostré en un video anterior como lo hacemos. Empapelamos la primer capa con agua. Luego con papel y engrudo. Desmoldamos. Y ya tenemos nuestro cráneo. Aquí ya uní el cráneo. Y le voy a poner un cartoncito en la parte baja. Así de esta manera. Igual lo voy a pegar con cinta. Y bueno, como les comento aquí en el canal ya está como hacer un cráneo con un globo. O hacerlo con un molde. Así que aquí lo pueden checar. Ahora vamos a hacer un cuellito. Igual tomamos un cartón. Estoy utilizando caple. Pero ustedes pueden utilizar cajas de cartón normal. Y hacer unos cilindros delgaditos. Aquí igual doblo el cartón. Y voy a marcar en el cráneo. El círculo de nuestro cuellito. Para cortar. Aquí ya cortamos. Y vamos a introducir el cuellito. Que nos quede así de esta manera. Es importante que sea largo. Para que llegue hasta el fondo del cráneo. Aquí en esta parte vamos a poner un pedacito de cartón. Lo pego con cinta. Igual marco el cuellito. Donde va a entrar. Hacemos el círculo. El hoyito. Pero aquí vamos a dejar un poquito. Para que sean las pestañas. Y nos ayude a que allí se sostenga el cuello. Con el mismo circulito que íbamos a cortar. Hacemos unas pestañas. Lo mismo podríamos haber hecho en la parte de arriba. Y bueno. Aquí vamos a pegar igual con cinta masking. Así de esta manera. Esto es para que tenga más fuerza. Y no quede muy débil. Ni ande bailando mucho el cuello de nuestro Catrine. Ahora vamos a tomar los brazos. Igual tomamos un cartón largo. Pueden ser unos cuarenta por cincuenta centímetros. Y vamos a enrollar. Aquí yo enrollo mucho el caple. Para que sea más grueso. Ya que este caple es muy delgadito. Pero pueden utilizar cartón de cajas. Y bueno. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las piernas. Enrollamos. Hacemos nuestro primer tubito. Y luego con este mismo. Hacemos el otro. Vamos a hacer unos cortes aquí. Unas pestañas. Y una vez que ya hicimos esto. Dejamos una un poquito más ancha. Y esta nos va a ayudar a pegarla en el hombro de nuestro Catrine. Así de esta manera. Igual vamos a pegar de la misma manera las dos. Ahora vamos a tomar un círculo. Pueden hacerlo con una tapa. Y bueno. Aquí vamos a calcular que allí se pare nuestro Catrine. Vamos a hacer un tambor. Una tira de diez centímetros vamos a utilizar. Y ahí vamos a ir haciendo nuestro. Como si fuera una piñatita de tambor. Pegamos con cinta diurex o con masking. Con lo que ustedes se acomoden mejor. Así ponemos las dos tapas. Los dos circulitos. Y ahí ya vamos a marcar los pies. De nuestro Catrine. Igual hacemos unos círculos. Y dejamos un poquito. Para hacer pestañas. Y que de allí se sostenga nuestro. Nuestras piernitas. Como pueden ver aquí. Ya hicimos nuestras pestañitas. Y vamos a asegurar. Que queden más firmes nuestras piernitas. Con masking. Aquí le pongo. Y las manos solamente enrollé un poco de periódico. Y se las puse. Ahora vamos a cortar un pedacito de cartón caple. Calculamos solamente aquí la medida. No es. Pueden hacer también una bolita de periódico. Para hacer el pie. Yo voy a cortar estos cartoncitos de caple. Pero si se les dificulta. Igual den forma con periódico. Aquí cortamos dos pestañitas. Como pueden ver. De una vez en nuestros dos cartoncitos. Al mismo tiempo. Y vamos a encimar una pestañita con otra. Así de esta manera. Ahora vamos a recortar esto que sobra. Así de esta manera. Y ya con esto le hemos dado forma. A lo que será el zapato de nuestro Catrin. Y si se les dificulta. Como les digo. Lo pueden hacer con bolitas de periódico. Dando forma. Aquí vamos a hacerle unas pestañitas. En la parte de arriba. Que irá pegada a su pierna. Con esto nos vamos a ayudar. Para que esto se pegue. Solamente acomodamos. Y vemos que la forma. Pues se vea bien. Y pegamos. Y aquí ya tenemos la estructura. Ustedes pueden ponerle más masking. Si quieren. Y ya empezar a decorar. Yo la voy a empapelar. Le voy a poner unas dos capas. De periódico con engrudo. Porque esto hará que nuestro Catrin. Dure más tiempo. Pero si ustedes se quieren saltar este paso. Ponen más masking. Refuerzan donde tengan que reforzar. Y ya pueden empezar a vestirlo. No es tan necesario que empapelen. Yo lo hago porque me gusta que queden más firmes las piezas. Y bueno. Aquí donde podamos poner pedacitos grandes. Pues los ponemos. Y donde sea necesario poner pedacitos pequeños. Pues lo hacemos. Vamos a pintar la base. Todo lo hubiera pintado. Pero aquí pidieron que se hiciera con papel crepe. Así que vamos a poner un pedacito de papel crepe aquí en las piernas. Cortamos el tamaño que sea necesario. En el zapato perdón. Calculamos más o menos lo que necesitamos. Ponemos silicón. Y lo voy a pegar así. Yo corté un rectángulo. Que cubra el zapatito. Se lo pego. De este lado igual otro rectángulo más larguito. Para la parte de atrás. Y bueno pues ya la decoración es como ustedes deseen. Aquí les voy a poner como lo voy a hacer yo. Corto una tirita de papel crepe. De unos 3 centímetros aproximadamente. Y pongo silicón en las piernas del catrín. Puede ser en unos 2, 3 puntos solamente. De arriba hacia abajo. Así solamente unas líneas. Para después ya no poner más silicón. Aquí ponemos al principio de nuestra tirita. Y vamos a ir enrollando. Así vamos enrollando. Forrando el piecito. Las piernas de nuestro catrín. Cuando terminamos esta tirita. Le ponemos silicón. Y pegamos. Aquí entre las 2 piernitas. Vamos a pegar también un pedazo de papel crepe. Así de esta manera. Y vamos a seguir poniendo tirita. Y vamos a seguir poniendo tiritas. Como pueden ver todo es lo mismo. Solamente ir enrollando nuestro papel. Aquí en las manos. Aquí en las manos pueden poner papel china. Ahorita les voy a mostrar con periódico como lo puse. Solamente toman un pedacito de papel china. Que cubra la mano. Y le ponen engrudo en las orillas. Así de esta manera. En todas las orillas que tiene. Ya sea 1 o 2 capas de papel china. Lo ponen así. Y lo suben así de esta manera. El papel china como es delgadito. Pues va a quedar muy bien. Si es necesario. Le pasan un poco más de engrudo. Para que sea lice. Y así va a quedar muy bien. Ya después pues seguimos enrollando. Aquí el bracito. Igual que todo lo demás del cuerpo. Es lo mismo. Así como lo hemos hecho hasta ahorita. Aquí al final. Pues igual vamos a enrollar. O le pueden pegar un pedacito grande. Ya ustedes deciden. Aquí para el zapato. Le voy a poner un pedacito de papel blanco. Y le voy a poner un chaleco de foamy. Así primero hago el molde. Veo que le quede a nuestro catrín. Lo corté en piquito. Ustedes le dan la forma que ustedes deseen. Yo. Pues así lo voy haciendo todo sobre la marcha. Como se me va ocurriendo. Y miren aquí ya tengo la forma del chalequito. Lo que le voy a poner. Lo voy a cortar en foamy. Y así es como quedó. Solamente en la parte de enfrente. Aquí corté unas tiras de 5 centímetros de cartulina. Y bueno. Le vamos a hacer un doblez así de esta manera. Así como se ve aquí. Para que ese sea su saquito. Y le vamos a poner uno de un lado. Y el otro del otro lado. Aquí así. De esta manera. Lo pegamos solamente de una orilla. Con silicón. Para que aquí quede como si estuviera abierto. Y solamente en una lateral le ponemos silicón. También vamos a cortar para la parte trasera una colita de su traje. Igual lo vamos a hacer con cartulina. Si gustan lo pueden poner. Si no pues ya así dejarlo. No es tan necesario. Como les digo. La decoración es como ustedes deseen. Y bueno pues ahora vamos a ponerle un sombrero. Aquí calculamos que le quede. Igual lo estoy haciendo con cartulina. Vemos que cierre. Pegamos. Pueden cortar el exceso. Y una vez que ya pegamos. Vamos a buscar un círculo más grande. Marcamos nuestro sombrero. La copa. Y cortamos el círculo. Le vamos a cortar aquí primero. Un círculo chiquito. Más chiquito. Para dejar unas pestañas. Aquí cortamos pestañas. Hasta que lleguemos a donde se marcó. Nuestro círculo de la copa del sombrero. Y vamos a pegar con silicón. Así de esta manera. Y para hacer la tapita. En la parte de arriba. Le pongo silicón. Y lo pego en la cartulina. Y después recorto. Aquí ya tenemos nuestro sombrerito. Lo podemos decorar con cinta. Yo voy a utilizar diurex de color rojo. Ustedes le pueden poner flores. Plumas. Más cinta. Listón. Lo que ustedes deseen. Lo pueden hacer. Y bueno. Pues espero que esto les sirva. Que se saquen un 10. O que lo hagan para decoración. También les sirve. Y bueno. Pues si estos tutoriales les sirven. Y quieren apoyar este canal. De alguna manera. Miren aquí le puse una flor de sempasúchil. Lo que pueden hacer. Para apoyarnos. Es suscribirse. Dejar un like. Y mandar su buena vibra. En los comentarios. Nos vemos pronto pronto. Adiós mis Yenavi Lover. ¡Gracias!